El equipo de Industriales frenó en el doble enfrentamiento a Santi Spiritus, indetenible hasta el momento en la Serie Nacional de Bifol. El primero juego con gran picheo de Vladimir Baños, y en el segundo con repartida ofensiva, donde Urgeyes y Samón daban cada uno tres imparables, este último para recuperar el liderato de bateo. Por los derrotados, Freire y Cepeda también la sacó del terreno y se mantiene al frente de ese apartado con ocho. Cienfuegos también frenó a Santiago de Cuba en el doble a base de ofensiva. En el segundo pleito conectaron cuatro cuadrangulares, con protagonismo para Pavel Quesada de cuatro, tres y cinco producidas. Camagüey, después de asegurar el duelo antiartemisa, cedió en el último desafío seis por dos. En el segundo a base, Dayan García, batió de cuatro, tres con jonrón y dos empujadas. Granma aprovechó la subserie ante Mayabeque para barrerlos en casa. La victoria hoy siete por cuatro fue a la cuenta de Lázaro Blanco, sorprendentemente su primera de la contienda. Raico Santos, con tres tubéis y dos impulsadas, le ayudó en el éxito. Otro que se valió de su rival fue Matanzas, que también pasó la escoba sobre Guantánamo para acumular siete triunfos seguidos. Hoy consiguieron marcador de 13-0 con jonrón y sencillo de William Lewis para empujar cinco y buena labor monticular del abridor Reinier Rivero durante siete entradas. Otra barrida, aunque más sorpresiva, fue la sufrida por Villaclara ante la Isla de la Juventud. Los naranjas llevan siete derrotas en línea y esta tarde tampoco pudieron con los piratas al ceder por la mínima. En otro duelo interesante, Las Tunas aseguró ante Pinar de Río al vencerle 8-2 con picheo combinado del zurdo Yudiel Rodríguez y el derecho Pablo Civil. Por último, Ciego de Ávila perdió su último encuentro ante Holguín 4-3 después de asegurar un polémico duelo particular. Los nororientales dejaron a sus rivales al campo con sencillo de Jorge Luis Peña. Hacíamos mención a esta subserie y un desagradable hecho ocurrido en la misma. Este jueves, en el séptimo inning, ganando Ciego de Ávila 4-3 y Holguín con bases llenas y un ao, el árbitro de tercera, Daneris Premier, decretó Bo al lanzador, Leomil González, por demorar intencionalmente el partido y en ese momento se detuvo el juego por la lluvia. Roger Machado protestó airadamente y fue expulsado. Más allá de la decisión que para algunos puede hacer injusta, el árbitro aplicó lo que dicta la regla. Que se juegue caliente, como muchos piden, no significa llevar al terreno actitudes negativas. El llamado no es contra Roger ni cualquier otro manager que pueda perder la paciencia en un momento determinado. Es a mantener la disciplina porque en el terreno quienes mandan, estén en lo cierto o no, son los árbitros y a ellos también se les debe respeto. Una figura que nunca queda bien, que coge las mismas horas de sol y que se equivoca como todo ser humano. Así yo me despido, muy buenas noches.